Esta semana en Mil Palabras y Más te traemos los títulos que te acompañarán este otoño y que no pueden faltar en tu colección. ¡Comenzamos! Los Abrazos Lentos es la nueva novela de Elisabeth Benavent, su obra más personal, donde reflexiona sobre el amor, el cuerpo, el trabajo o el hecho de ser mujer. Un recopilatorio de cinco años de textos que la autora ha ido publicando en redes sociales y en los que plasmaba sus estados de ánimo y sus reflexiones más profundas. La diferencia que hay entre los textos que componen este libro y una novela, sobre todo en el proceso creativo, el proceso creativo de estos textos es muchísimo más inmediato, no hay tanta corrección y te sientes bastante más libre porque no tienen condicionantes, son libres y no tienen por qué ir seguidos de algo, dentro de un esquema. Entonces se siente uno mucho más libre. Y al final cualquier proceso creativo es un encuentro entre tú, tu mundo interior, el mundo de fuera, lo que traes de fuera, lo que traes dentro. Y bueno, pues al final es que se parece muchísimo, porque al final eres tú y las palabras. Los Abrazos Lentos es un acercamiento a la emoción instantánea, un catálogo de reflexiones del día a día. Elisabeth Benavent ha querido hacer este proyecto aún más personal, abrazándonos con su propia voz en la versión en audiolibro. La experiencia de grabar un audiolibro es algo para mí muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Está siendo un reto en algunas cosas. Le estoy entendiendo el mérito que tiene a dos actores de doblaje, los que doblan los audiolibros. Menudo currazo, pero es precioso. Con más de tres millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Elisabeth Benavent se ha convertido en una de las escritoras más seguidas. Ahora es nuestra oportunidad de conocer su lado más íntimo y personal. Chelo García Cortés se lanza al mundo editorial con la publicación de Sin Etiquetas, una obra en la que la periodista hace un recorrido por su vida, su infancia, su trayectoria profesional y los momentos que le han convertido en la mujer que es hoy en día. En el libro hablo de un episodio que marcó mi vida. Yo pensaba que no, pero la marcó. Que fue cuando yo tenía 11 años el suicidio de mi madre. Además, la muerte de mi madre se produce en una época, en una época, en los años 60, en los que el suicidio no estaba permitido por la iglesia. A mí me ha marcado mucho la muerte de mi madre. He querido decir y engañarme a mí misma que no, pero claro que me ha marcado. Por eso no he querido formar familias como está establecida la familia. Entonces la familia que he formado es Sin Etiquetas, claro. En los últimos años, Chelo García Cortés también se ha convertido en un icono de la comunidad LGTBIQ+. Gracias a su historia, algo que ahora utiliza con gran responsabilidad para reivindicar el amor libre. Un tema sobre el que también reflexiona en Sin Etiquetas. Es la primera vez en mi vida que me da pena tener 70. Me gustaría tener 60, tampoco pido tener 40, o sea, tampoco es eso. Pero quiero tener tiempo porque creo que la gente joven necesita que personas como yo les eche una mano a ellos a hablar de su sexualidad, a ser libres. Tú te puedes enamorar de que tú quieras, no pasa nada. Pero claro, hay que ayudarles a que no tengan miedo. Y el terror que me da es que hay mucha gente joven que tiene miedo. Solo espero que este libro, que es el primero y va a ser el único, va a ser mi legadito, sirva para que la gente joven sepa que hay personas que estamos aquí y que vamos a hacer todo lo posible mientras tengamos fuerzas para ayudarles a ser libres y seres humanos, que es lo único que tenemos que ser. Sin Etiquetas es más que un libro de memorias. Es la crónica de la España desde finales del franquismo hasta la actualidad. Y el escaparate de Chelo García Cortés para mostrar su versión más personal y sincera. Joana Marcús regresa con Después de Diciembre, la segunda parte de la saga Meses a tu lado, protagonizada por Jen y Jack, que ha enamorado a toda una comunidad de lectores en Internet. Bueno, después del final de antes de diciembre, Jack y Jen siguen sus caminos por separado, tienen que rehacer sus vidas y podemos ver cómo ambos afrontan de manera bastante distinta la misma situación que es la ruptura, la separación. Tras escribir durante años sus pequeños relatos e historias en Internet, Joana se ha convertido en una de las autoras más reconocidas de la literatura juvenil española. Pero, ¿cómo ha sido su salto al mundo editorial y las novelas en papel? Está muy guay porque, claro, es como coger una historia que he escrito con 17 años, quizá, y poder darle como mi versión más actual. Y además que tengo las críticas de la gente, que al final son los fans los que conocen mejor la historia, y puedo basarme mucho en ellas para hacer cambios para mejor, para que ciertos personajes que igual a todo el mundo le encantan, que no tenían tanto protagonismo, puedan aparecer más, estar más desarrollados, entonces es muy guay. Con Después de diciembre, Joana Marcús vuelve a abrazar a sus lectores con una historia de amor adictiva y cautivadora que demuestra que el tiempo es algo relativo. ¿Podrás pasar sin ella? ¡Suscríbete al canal!